Chito, con Moni, te saludamos, hermano, buen día. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Pato, hola Moni, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día, muy buen día para todos. Exactamente, estamos aquí en Avenida Fuerza Aérea al 5000, aproximadamente, es un poquito antes de llegar a Circunvalación, a mano izquierda, donde se está inaugurando el tercero de cuatro de estos hospitales de pronta atención que ha construido la municipalidad y que están inaugurando ya desde hace algunos meses para llegar al cuarto, que es el que está ubicado en lo que es la zona de Campo de la Ribera. Este es el tercero, este se llama Hospital de Pronta Atención Madre Teresa de Calcuta, recordemos, uno se llama Curabrochero, el otro se llama Comipaz y este se llama Madre Teresa de Calcuta en torno a la acción que ha tenido la Madre Teresa de Calcuta más que nada en lo que son cuestiones sanitarias. Adentro del hospital se está desarrollando el acto, propiamente dicho, se había pensado en un principio pero no, esto no se ha podido hacer afuera porque, claro, hacía frío a la mañana y ahora, bueno, el solcito está, la verdad, que pegando lindo. Si uno se pone a la sombra, está fresco, pero con el solcito la verdad que está lindo. Y estos hospitales de pronta atención han dado muy buenos resultados, los dos primeros, tanto el que está ubicado en Ricardo Rojas como el que está ubicado en Barrio Talleres Este, allí la gente los ha adoptado, los cuida, se atienden. Son como mini hospitales de urgencias, son como hospitales de pronta atención, como la palabra lo dice. Es mejor que un dispensario, tiene muchísima más complejidad que un dispensario, pero cuando hay cosas mucho más complejas, ahí se trasladan hasta lo que es el hospital de urgencias o algún otro hospital de referencia de la zona. Les quiero mostrar, antes de ir al acto, lo que son las ambulancias que ha comprado el municipio. Son ambulancias grandes, no son como las tradicionales del 107, que uno suele ver habitualmente, sino que estas son como verdaderas terapias intensivas móviles, verdaderas terapias o verdaderos muy cómodas. Miren lo que es esta camilla. Tienen lugar para tres personas, para un médico. Se puede hacer una intervención mínima aquí adentro. Tienen los desfibriladores, tiene todo lo que es la aparatología de última generación. Son parecidas a las ambulancias, esas cuadradas que uno veía en las películas, esas películas norteamericanas, las ambulancias grandotas. Bueno, estas son las que han llegado aquí a Córdoba. Cada uno de estos hospitales cuenta con una de estas ambulancias que son de extrema complejidad. Son de una complejidad superior a cualquier otra ambulancia y que por eso se traslada al herido, tanto a este hospital o directamente de este hospital hacia el hospital de urgencias. Estos hospitales... Sí, Pato. Preguntar esto. La importancia en esa populosa barriada que hay en la avenida Fuerza Aérea, el 5600, en la zona de barrio Villa Adela es eso, ¿no? Exacto, Villa Adela. Eso queda muy lejos del centro. ¿Qué hospital cerca tenía esa gente antes de que se inaugure esto? Antes, hace mucho, el hospital más cercano que había era el Hospital Misericordia. Después se inauguró el Hospital Eva Perón que está sobre la avenida Santana. De acá de este lugar al Hospital Eva Perón habrá en auto unos 10, 15 minutos, en ambulancia, digamos, si vos vas, muy rápido serán 7, 8 minutos. Pero, claro, como bien decís vos, Pato, acá no había absolutamente nada que tenga que ver con la atención primaria o de mediana complejidad o de pronta atención como son estos hospitales. Si había un herido, había que trasladarlo directamente hacia el centro de la ciudad con todo lo que eso implica. Avenida Fuerza Aérea, Cañada, Colón, Boulevard Guzmán, hasta el Hospital de Urgencias. Ahora esa persona se atiende aquí en este lugar y después, si requiere mayor atención, se lo traslada así hasta lo que es el Hospital de Urgencias o el Hospital Eva Perón. Y en esos minutos es clave, si hay que recuperar una vida, esos traslados, entonces es necesario. Esto es sumamente necesario. Y es como dices, es el tercero de un cuarto, porque hay otro que falta que se inaugure. Son cuatro. El cuarto está en Campo de la Ribera. Bien, Nacho, lo último que te preguntamos es lo siguiente. ¿Atienden las 24 horas estos hospitales? ¿Qué pasa? Las 24 horas del día. ¿A la noche hay policía, hay guardia? ¿Qué hay? ¿Sabés algo de eso? ¿Has preguntado? Sí. Hay guardia de seguridad en el interior y también hay policías de adicional que aquí trabajan. Y trabajan, sí, las 24 horas del día con todas las mismas prestaciones. A las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, como a las 10 de la mañana. Por lo menos es lo que nosotros hemos visto en los otros hospitales, tanto el que está en la Ricardo Rojas como el que está en el Paseo del Ferroviario. Bueno, Nachito, la verdad es que se ve todo impecable ahí en la zona. Te hemos visto y escuchado de manera brillante. Así que te dejamos seguir trabajando en el acto. ¿Está el viceintendente Paserini presidiendo el acto? Sí, está el viceintendente Daniel Paserini presidiendo el acto. Está el secretario de Salud, Daría Alexandrov. Está la senadora nacional, Alejandra Vigo. Está el ministro de Vinculación Comunitaria, Paulo Casinerio. Está el legislador, Francisco Fortuna, entre otros funcionarios, para contarte lo que es el de los rangos más importantes. Pero es presidido por el viceintendente, hoy intendente, porque recordemos que está a cargo del Ejecutivo Provincial, porque Sarsuera se encuentra de licencia por la campaña a gobernador. está presidido por el viceintendente Daniel Paserini. Perfecto, Nacho Cadario, brillante como siempre. Te mandamos un saludo. A seguir laburando, Nachito. Nos vemos mañana, si Dios quiere, ¿sí? Chao, Pato. Chao, Moni. Hasta luego. Chao, Pato. 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 Gracias por ver el video.